Y después de esa experiencia personal, pasar un tiempo aquí en Madrid, tiene que chocar un poco incluso ver la realidad de esos laicos cristianos con los que tú has trabajado durante tantos años. Un poco, ¿qué dirías a esos laicos ignacianos como cristianos para que esas realidades les lleguen a afectar o les lleguen a hacer cambiar un poco su modo de vida? Ya, bueno, pues ¿qué les diría? Pues primero darle las gracias, ¿no? Porque es trabajar juntos en una misma misión. Es dar las gracias por sentirnos compañeros, que estamos todos, cada uno, bueno, pues en el puesto que Dios o la obediencia o, bueno, pues nos ha colocado. Entonces, el primer mensaje es la acción de gracias, ¿no? Porque si no la compañía tampoco podría hacer nada. Entonces, tener compañeros y colaboradores que están dispuestos y que creen de alguna manera en el espíritu ignaciano, pues para mí es una satisfacción. Después, pues a lo mejor si profundizo un poquito más, ¿cuál sería el mensaje? Pues, pues para mí he estado aceptando cada vez que alguien me pedía algo en los medios simplemente para dar a conocer una realidad que realmente, bueno, pues poco interés promueve entre los medios y entre la gente. Nadie sabe ni dónde está Centroáfrica, ni Bangui, ni qué es. Y yo el primero que tampoco lo sabía antes de ir allí, así que no es para acusar a nadie. Pero bueno, yo creo que es bueno para todos el poder interesarse con el sufrimiento ajeno, el sufrimiento de otro país, aunque no puedas hacer nada. Yo creo que el abrir el corazón y el abrir la mente a otras realidades ayuda a relativizar lo de uno, por mal que lo esté pasando. Bueno, pues yo creo que eso está bien. Y luego dentro de la espiritualidad nuestra, pues yo creo que también es bueno el no ver como negativo las cosas que pensamos que no salen como queremos. Algún misterio hay detrás para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a cambiar, para ayudarnos a, no sé, a responder a otras realidades que Dios nos puede estar llamando a otras cosas, para no apegarnos a lo nuestro, para salir de las seguridades. Yo creo que tiene tal cantidad de cosas buenas, el que las cosas, bueno, pues no salen como las proyectamos o como hemos soñado, que si realmente vamos buscando al Señor, pues son bendiciones para nosotros. Luego otro mensaje, pues para mí es importante también, yo ahí ya no sé directamente a los colaboradores porque, bueno, pues tampoco lo sé, no lo conozco tan de cerca, ¿no? Pero el mensaje para mí de que vivimos con demasiado, vivimos con demasiado. Yo ahí estamos, bueno, pues cuando me pasé seis meses en el desierto de Etiopía, en, bueno, no teníamos, dormíamos en tiendas de campaña, no había ni un colchón, no había agua, no había electricidad, no tenía ni una mesa ni una silla donde sentarnos, ¿no? Entonces, empezar realmente sin nada, bueno, pues yo... A mí me hacía ilusión el poder decir, mira, pues en algo, en algo podemos vivir una pobreza real, ¿no? Para parecernos a aquellos a los que estamos queriendo ayudar, pues un poquito también, bueno, pues despojaos de algo, ¿no? Yo creo que es bueno el... porque nos abre el corazón al sufrimiento de otros. Si no padecemos algo, se nos encierramos en nuestro mundo y ya, bueno, pues nos bloqueamos y no salimos adelante, ¿no? Así que el mensaje sería el interesarse por otros mundos, el acoger los inconvenientes que cada uno y para, bueno, pues pueda vivir para saber sacar partido de eso, para saber sacar partido de eso. Algo, algo nos queda decir el Señor. Gracias.